Llevo bastante tiempo en esta isla también, es normal Yo estoy ganando pasta, Dani Estoy por meterles un tercero, eh Para ganar más pasta del tirón Vale, voy con el... Estoy sacando genomas de galilimus Yo me la juego, me la juego Me voy a hacer otro cigarro mientras tanto Voy a sacar un tercero de estos Que veo que me están dando pasta, Dani Necesito... ¡Ay! No, esto no puede ser La saqué de la ruina y ahora voy a hacerla florecer como las otras dos ¿En cuál estás tú? ¿En la cuarta, Dani? ¿Ya? ¿O en la última? Ahora estoy en la primera No, pero digo en total, digo, ¿sabes? ¿En total? ¿En la cuarta, yo creo? No sé Sí, porque en la tercera estoy yo ahora mismo Estoy a una de la última Sí, pues estás en la cuarta Vamos, Dani, que podemos Somos unos grandes ¿No lo dudabas? No, no, yo no lo dudaba Lo dudaban tus amigos Carmen, ¿andá por ahí ahora mismo? Sí, este contrato me interesa porque Que no mueran por carnívoros No estoy sacando carnívoros, entonces no van a morir en la puta vida Entonces si me lo vais a pagar Sí o sí ¿Sabes cómo te digo, no? ¿Puedo no es así? Sí, sí Y eso es dinerito fresco, papá, que ahora estoy ahorrando Vamos a obtener un activo No vamos mal, ¿no, Dani? No se va mal, no se va mal 59.000 de ganancias llevo en la tercera isla Cuando tienes mucha pasta no se nota Pero cuando necesitas pasta cuesta, ¿eh? No, ahora mismo voy con 50 159.000 de dinero, ¿eh? Estoy ahorrando Vas a poner ya el centro, ¿no? Porque he sacado lo de los fósiles aún En cuanto ponga lo de los fósiles Te da cuenta que tengo ahí un millón y pico dentro Ya va a ser estabilidad para la isla Sí o sí Pero ahora de momento voy poco a poco Sacando algún otro bicho Para ya tener una base que se diga Yo voy bastante bien Vale, bien Y voy a poner Otro más de estos Y ya de estos intentaré no sacar más Vale, bien Porque ahora mismo estoy sacando 58.000 de pasta Tuviré casi a 100.000 con esos dos que he puesto Uno que me va a salir y otro que he puesto ahora Joder, otro muerto de verdad, tío Cuando se me mueren Eso fue porque antes me deseaste la muerte a mí Yo no te la desee, rata Hostia Un anquilo, tío Murió por su avanzada edad Entonces no fue mala suerte Fue el destino, Dal Fue el destino, fue el destino Buah, pero ahora ya los estoy sacando más chetos que antes Eso también me viene bien En realidad Que se vayan muriendo de viejos Claro Así es Porque los que vas sacando nuevos van dando más pasta Entonces te sube todo Venga, ya tengo tres de estos Toca huevos Encima como mejoré un montón de cosas 65.000 ¿Cómo llevamos la población de estos? A ver Buah Aún entran un montón más Y están contentos con todo Vale Pues podemos sacar otro, Dani Estoy haciendo una inversión Puedo tocarle al genoma, este Para que sea el El más chelto de todos Sí Yo voy con calma Mira, este se me murió Se me murió uno Pero porque reconoció que iba a ser un genoma más topino Y dijo Yo quiero ser como ese 72.000, Dani Estoy sacando Estoy sacando un Anquilo Muy Chetu, eh Vale, vale No, no, no Cinco horas y veintiséis minutos, tú Aún falta, aún falta No sé si hubiere ya el chunguito a tope Venga, tronco, estos ya ahora se me cancelan Así, es más difícil que me salga Pues me da igual, voy a sacar uno Sí o sí Tienes que meter A lo del laboratorio este El índice de éxito Tienes que poner Ilu Sí, sí, pero es que ahora mismo no tengo nada en esta isla Y no me apetece ir a la otra, sabes que soy muy cabezón No, pero el índice de éxito Lo puedes tener ya Investigado de los otros Sí, sí, pero que algo me faltó Debe ser algo de eso O no, si lo investigué, lo tengo al máximo Pues si le metes eso Les tres Salen muchísimo más fácil de que de la otra forma Hasta que el este, que ahí tiene un porcentaje Más bajo, hombre, mira ¿Por qué me vuelve a salir que estás en directo? ¿Se te cayó en directo algo? No, estoy, estoy en directo Sí, sí, pero que me acaba de salir como que acabas de iniciar directo Pues para esto como el culo A mí me marca 5 horas y 27 minutos Que llevo en directo Así que no creo Ya sale el anquilo Che tú Bien 72.000, vamos ¿Qué hago, Dani? Ahorro ya 400.000 de una Sí Sí, porque te hace falta eso Sí, tengo que sacarlo de los fósiles a cojón Y ahí saco mi dineral Y ahí ya hago Aunque sea el helicóptero Y lo de palimentar Si no estoy jodido ¿Sabes? Sí, sí Un recinto ahí Y el otro aquí Y de puta madre Aquí voy a hacer dos recintos Solo quiero eso y investigar Y ahora mismo a ver con lo que tengo Para tener nada Eh, 5 dinos Tener 70 y... 70 y pico mil de ganancias No está nada mal, Dani 72.000 Luego ya saco mi carnívoro y fuera ¿O no? Dani Sí, sí, sí Dani me ignora Que te estoy diciendo que sí Luego se ignora cuando yo lo... Luego se molesta cuando yo lo ignoro Nada, es bravo Que te estoy diciendo que sí otra vez Vale, tenemos 214.000 Y este no me falló Bueno, calla, no voy a decir nada Que va al 99 Si acaso, eh Venga Soltamos el pepino Soltamos el pepino Pero bueno Vamos a dejarlo Ahora irá para ahí Venga, va subiendo 76.000 Ya tengo 6 6 dinos Vale 83.000 Vamos subiendo, Dani Yo tengo casi el Parasaur Y otro a tope Yo voy poco a poco, Dani Otro muerto de viejo Realmente Realmente Esto es normal que se mueran a la vez Porque los saqué casi a la vez Tengo mucha peña ya por aquí por el parque A ver A ver, ya tengo aquí para poner lo de los fósiles ¿Cuál era? Centro de fósiles Traslado de activo Traslado de activo A ver cuál se murió Ya, si lo vi en la calle A ver Nou No es A ver A ver A ver Que keyboard Y a ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo estoy como un coleo. Siento que apuñales. Mientras no te apuñales ya a ti... ¡Venga, salse! ¿Qué dice el gitano entonces? Vamos, que corre. Me habéis encontrado... No puedo. Suena, tío no puedo ir, ven. Tío. Pesada que es tronco. Ya está, ya está. Luego, luego le damos. Vale, Dani. Se viene el dinero ya. Bien, bien. Un millón trescientos treinta y seis mil. Ahora hay que... Hay que ver qué ponemos. Estación Vecía, esto nos hacía falta sí o sí, ¿no? Yo no lo tengo puesto. Sí, eso es lo de los coches. Ah. Sí. Sí, lo de reparar, ¿no? A ver... Ahora, para seguir investigando... Nos haría falta... Centro de expediciones. Sí o sí, ¿no? Creo que sí. Estamos buscando un parque. Bueno, ya es el tercero. Y ahora necesito energía, Dani. Te la voy a poner... ¿Dónde está el otro, más o menos? ¿Dónde está el otro, más o menos? Qué... Qué... Carretera. De aquí... Ahí. Mierda, no le puse corriente. Ahí estamos. Vale. Uff... Ya tendríamos lo que viene siendo energía ahora. Cuanto se acabe de construir eso. Y ya me quedé sin dinero. Pero claro, ahora ya puedo ir a hacer exploraciones. Que eso me puede traer dinero. Madre todo lo que se me desbloquea ahora. Oh, esta, a ver si me viene del res. El activo ha sido entregado. ¿Cómo que no tengo suficiente? Ah, que tengo uno aún haciéndose, vale. ¿Ya vas pa'l res? Sí, ya voy a ir a buscar el res. Ahí, ahí. Pues está, eh. Vale, no creas que costó tanto. La verdad que hay otros más que costaron más. Es un carnívoro que voy a poner por aquí. Claro, no. Los vas haciendo tú, Gitán. Por aquí. Pero no sé, ahora voy a ahorrar. No voy a ponerlo mal. Añadiendo a la lista. A ver, esto sí. Ya tengo al chunguito, Goku. ¿El qué? Ya tengo al chunguito ese. Ahí va. Ya llevo 40 años pa' sacar, Lu. Me cago en la puta que lo parió. Vale, ¿cuál dije que iba a hacer en el que sale el rey? Venga, ya la puse. Ahora necesito pasta. Sí, aquí. Volver a ahorrar para poner más cosas que me faltan. A ver qué me llegó aquí. Fósiles. Aquí casi me merece más la pena... Bueno, es que este lo estoy usando. Sí. Me merece más la pena. Sí. Ay, su puta madre, eh. Ay, válgame. Mira al gitano, primo, que dice... Coritosaurio, su puta madre. A ver quién lo lea. Vale, vamos bien. Deja al gato. Deja al gato. Se está mordiendo el gato. Se está mordiendo el gato. ¡Segna! ¡Que no puede! Es que no al gato. Vale, esto lo voy a acercar porque es dinero, más que nada. 70.000 tengo de ganancias, Dani, ya. Pero necesito construir... ¿Qué me falta? Esto ya... Ya está. Esto ya está, ¿no? Sí. Esto también, esto también. Centro de expediciones, eso ya lo tengo. Esto me falta, a ver. Algo me falta y no sé lo que es. El de la UCA. Este, 400.000. Para poder trasladar los dinos. ¿Qué? 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 Otro lado. La UCA. Vale, un minuto. Nada. Ni eso, menos. No sé si sacar otro... Corito o pollas de estos. Es que me están dando pasta. Entonces, yo creo que sí. A ver si no se me muere. Sí. Esta que la parió. Cuanto más le digas, casi es peor. Ni las mil. ¿Qué? Hostia, a ver esto. Nada. 40.000. ¿Eh? Uno de Rex de dos estrellas. Vale, ¿y esto de qué es? Esto me sale mejor ahora mismo vender. Sí, porque necesito pasta. Entonces... Mierda. Mierda, ya se me está abriando. A ver. Ay, 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 la otra. Ay, ay, ay. Te voy al Dariote. Ay, ay, ay. ¿Dónde es que tengo el bicho que está enfermo? No lo veo. Me dice que tengo un virus. Está aquí el hijo de puta. Está aquí el hijo de puta. Vale. Ay, ay, ay. Hay, ay. Vale. Vale, ya está Ya está limpio Vea, ya esto se murió Como siempre Es que está pegado Pues no voy a sacar otro Voy a dejar que me venga el Mierda Ahora sí, ahí está bien ¿Adivinas dónde se encontró por primera vez? ¿No dirás que los científicos no tienen sentido del humor? Está quitado ya desde ayer Se nota la diferencia entre uno y otro tío Ya, pero el tirón Les va a hacer el suelo El negro este Eso tiene unos pulmones Se me ha muerto ahora A la tronco Cómo me cuesta ahorrar Ya quiero gastar lo que tengo aquí No, no, está chumbo, está chumbo Tengo que meter algo nuevo Porque esto que tengo ya está muy visto Y me están bajando los ingresos A ver si viene esto ahora Vale, ya la observación Esto es para crearlo Nada, de momento nada más Sí, pero si ya te digo No, eso va por pasos No, no, espérate Vale, a ver Me llega esto Voy a volver a mandarlo a casa Su puta madre A por más Ahora lo voy a los fósiles Vale 80.000 Pa' aquí, pa' papá Y este es que el del res Como no lo voy a sacar Claro que lo saco Solo lo del tirón Ya tengo el res Un 20% Dani Ahí, ahí Lo que pasa es que quiero sacar Más beneficios Tú Necesito lo de investigación También Que no lo tengo aquí Ahora estoy poniendo cosas Más que nada Que me faltan Para poder Luego Investigar en esta Ahora mismo Pues Lo que llevo en directo 6 Más 2 del otro día 8 más menos 8 horas he jugado A ver 6 horas llevamos ya 544 544 Llevo yo Así que sí Tú algo más Empezaste antes Sí, pero estuve al Yo estuve al otro Oye Ahora cuando me llegue Es que no sé Qué pone 2 Oye 7 8 8 9 9 10 Dentro de la UCA, Centro de Vigilancia y Atenas. Centro de Investigación. Vamos a poner este. Vamos a ver fósiles, que ya no llegaron fósiles nuevos. Dany, ¿quieres unas caladas de hierbajuena? No. Dany me ignora. Que no, te dije. Ya te oí, orejudo. Estás sordo, eh, tío. No, pero es que hablas para el cuello de la camisa, hermano. Sí, para los huevos. Ah, bueno, por ahí ya esto es tuyo. ¿Quieres hablar o no? A ver, lo primero, por si hay enfermedades nuevas. Hostia que sí hay enfermedades nuevas, chaval. Y vale un pastón erradicarlo. Y aún estoy con lo de la incubación. Vale. Necesitamos pasta. Otra vez. Entonces. Voy a poner aquí. Uy, 150.000. Venga, que ya te falta poco. 10.000 más. Voy a poner aquí otro visionario. Porque veo que estos se concentran bastante aquí. Entonces. Si pongo aquí otro de estos. Aquí pongo carretera. Puede que ganemos más pasta. No tiene energía. Por eso lo solucionamos ahora rápido. Esta última misión es algo inesperada, pero seguro que estará a salar. Por eso no siempre. Nuestra calidad. En fin. Pero ya que decente tengo por el parque. Y ahora esto me va a empezar a generar algo de . Y ahora esto me va a empezar a generar algo de . No, mierda. Esto no. Me he puesto comederos. Pero me salen caros también los coches comederos. ¿A cuánto? Tampoco. 55.000, su puta madre 55.000, un comedero, tío Dani, ya estamos saliendo de la pobreza, ¿eh? Yo estoy aquí mejorando a tope Yo estoy invirtiendo, pero estamos saliendo de la pobreza 66.000 de ganancias, bueno Metimos ahí gastos con uno de estos Para ver si empieza a darnos ganancias 24 visitantes, ir a fósiles Esto es lo que me interesa a mí ahora ¿Qué es esto? Vale, 80.000 de pasta Nuevo de Rex, que lo preparamos Y este que lo vendemos A ver, tengo que hacer otra expedición Necesito el Rex ese Dani Vale, ya tengo para poner el comedero Que era lo que quería poner Poner un comedero aquí Y así van a ir para ahí también Madre mía, por poco mi parte el Rex un coche Yo ya estoy pensando Y al Rex les voy a hacer un anfiteatro Que vas a flipar Porque va a ser el primer carnívoro que salga en esta isla Es lo que estoy buscando Pero antes, a ver Esto me está dando pasta o no Bueno, 66 Vamos a tener que innovar algo Para ganar pasta cuesta un montón Luego esto y si Este ya se va a acabar Si ya le queda nada Mira este 600.000 de coste Vamos a ir olvidándonos de investigar nada Su puta madre lo que me gusta Investigar ahora Desde que estoy aquí Me han llegado algunas oportunidades interesantes Como esta que te ofrezco ahora Investigación completada La información es un aspecto esencial de la seguridad Nos acaba de salir un contrato de fotografía Dale un repaso A ver que te parece Oh, que mal Como que no hay baño Esto es lo que le falta a mi parte Un buen bate Vamos hacia el alimentador No tienen baños normales No están contentos Que tienen que tener baños para estar contentos Si Ahora está diciendo yo Que me falta Que no tienen baños Así me está a mi fallando La institución Ahora pongo baño No, no voy a poner baño Porque antes va al resto Ya lo tengo casi en 40% Vamos, es que ahora ya puedo poner baños En cuanto a que salga esto No falta nada 2000 El doctor El doctor gran estaba obsesionado con tu última creación Creía que era uno de los parientes genéticos más cercanos de las especies de aves modernas Ahí estamos Claro, hombre, si no hay baños está jodida la historia Ya me quedé pobre Han bajado las estrellas por poner baños No me fastidies Que loquito No, está Daniel Y el yo sí No sé nada Sí, porque ahora se queda Hablada de show Va, todo es más feliz Que ya está Está bajando las ganancias Por culpa del baño No me di cuenta A 34 me bajaron Ya vuelven a subir las estrellitas No es por el baño Cuidado Mira, murió mi un trike por su avanzada edad Normal ¿Quién está ahí? A fuego Recogiendo activo Activo en tránsito Vale, ya puse un plan que quedó Salvio El activo ha sido reducido Parece que también los alimentadores Parece que también los alimentadores Vale, ya vuelve a subir esto. Lo creo que es no tener un baño, eh. Jago en la puta, no me dejan hacer nada ahora mismo. Aquí estoy yo, Dani. Confírmalo. Quiero mandar expediciones y eso, pero no puedo porque no doy a Bastu. No se me escapó ese hijoputa. Vamos, estamos subiendo otra vez. Ya vamos por los cincuenta y tres mil de ganas. Nos recuperamos ahí de un bajón grande, eh. No tener baño me reventó un poco. Un momento vacío. Este lo vendré. Y este lo cuba. Y ya ganamos algo de pasta. Es que no soy invertido aquí. No me faltaba a mí ahora. No hay falta de aguas. La idea es que os tengo que comer pero bueno. Veo, no se hagan. Qué me parece. ¿Hal 위에? No hay falta de aguas. No hay falta de aguas. No hay falta de aguas. No hay falta de aguas y que me hagan. Vamos a sacar... Uy, maldito. Recibido solicitud de recogida de activo. Todo lo puedo sacar, ¿de? Tengo bastante falta. Bueno, la voy a jugar. Transportando timos. Entrega completada. Vale. No sé si me queda otro al limus, si no... Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un triceratops al parque. Sí. No sé si me hace en la sala. No sé si me hace. No sé si me hace. No sé si me hace. Vale, espera, como saltamos Vale, ahora Esto va a necesitar agua Joder Madre mía, llevo un cachu que todavía no paré, ¿eh? No acabo de hacer una y hago por otra Vale, y ya está Vamos a mandar otro sitio más aquí Vamos a recoger el activo Traslado de activo Bueno, 68.000 Uy, nacido y no paramos un poco No, 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 no Ya estoy haciendo el recinto para los Rex ¿Estás haciendo el recinto para los Rex? Si Vale, pero ahora tengo que esperar a Pastuki Estoy haciendo ya la inversión Porque ya los Rex no se como los tengo Pero... A un 40 o por ahí No me va a dejar intentar tirarlo A un 44 Un parque sencillo No tiene muchas cosas Lo que pasa es que no se como andara Lo que necesitará el Rex ¿Cuánto me costó el otro visionario? Pues... Tiene que 50.000 Casi nos vamos a poner aquí ya el segundo Primer Parasaurio, Goku Si, joder Ahora vamos a ver que fósiles he tenido Me vino dinero Vamos Más dinero Vamos Este lo tengo que extraer sí o sí Pero este lo vendo Entonces ahora no me interesa Fijando tarea adicional Vale Entonces Ahora ya podemos hacer Esto Esto vale un montón En marcha para reabastecer Ahí Solicitud de reabastecimiento requerida Bueno Esto ya me va más Una Parasaurolophus Su distintiva cabeza crestada Supone un reto para los científicos Un callejón sin salida evolutivo Que ahora sabemos que es muy eficaz En esto debería consistir La investigación de Jurassic Park Vamos preparando ya Ahora lo que tengo que hacer es Venir aquí adelante Venir aquí adelante Venir aquí Inventarles a esto de mejora Como producción de mejora Más energía Por plazo No cuesta pasta pero es más energía Hay que recoger una tira Ahora mismo estamos ahí 60 más 10 diésel Cuánta energía estamos consumiendo Cuánta energía estamos consumiendo Cuánta energía estamos consumiendo Dani como se ve el total de la energía que consume Buah no Supongo que tengas que dar a la central Energía total usada 101 Produce energía 152 Vale Energía disponible en total 51 Ya así como me loco O sea uno que todo lo que es Primo El activo ha sido recogido El activo ha sido recogido A ver Vale Yo ahora necesitaba pasta de razones Ahí viene el helicóptero Viene el helicóptero Dani Mierda Fracaso es un huevo tío La he liado Se huele que voy a mandar otra extradición Y voy a ver que me trae Necesito hacer una Necesito hacer una que sea de tiranas a oídos Reds y poco más Porque estas que son tantas secciones Me tocan las narices Tocan esto a lo menos no Bien Bueno pero al menos No sé que son pasta Algunos no me deja venderlos Pero bueno ¿Cuántas sociabilizaciones tienen los Rexes? ¿Tú que tienes? ¿Cuántos puedes tener juntos? Uno ¿Eh? Un ¿Uno? ¿Uno solo? Si, si ¿Pero se dan a muerte o se pegan sin más? Eh... Se pegan pero pueden llegar a matarse Pues eso, eso podría ponerlo yo aquí en los dos palcos Está todo guapo un tipo simulador A mi ahora lo que me falta es pasta Vale, 67.000 de pasta Pues nada A ver, al Rex cuanto le falta Que aún no me deja un 44 O bueno, en vez de poner los alimentadores puedo sacarles gallimimus de estos o como se llamen Jejeje A los Rexes Una mierda que sal de ahí, que anda por ahí a dos patas Se me altera el... El parasaur, eh Si, no Si Pero que no se alteren mucho que ya anda por aquí el indominus vigilando No Voy a notificar 250.000 A ver Veamos otro A ver Que nos trajeron esta vez los reyes majos Ahí no lo puedo vender No lo puedo vender Ya tengo el parasaurio segundo Ya tengo el parasaurio segundo Ya tengo el parasaurio segundo No los tengo los 800 Entendido A ver A ver si lo puedo mover con el otro rápido, tío Antes de que se enfaden Rosaurio Vale, venga va, vamos creciendo esto Poco a poco Si ves la deuda que había en este parque, ¿cuánto eran? 900.000, Dani No me acuerdo Algo así, 900.000 de deuda, chaval Si Y tuve que quitar esa puta deuda y ahora hacerlo resurgir Ya voy ganando 68.000 Ya voy ganando 68.000 Vale bicho Sí, sí, las 50 y las 200 Vale, tenía que poner un comedero Ahí va el parasaurio El tercero Primero papi Ahí va un comedero De carnívoro No, sí tendré para mandar otra expedición Ah, pues Qué de peladito Vale, ¿esto qué? Añadiendo a la vista No Bueno, pues esto va Este no lo vendo, tú Me saca el res ya para que no pueda Olvídate Ya tendré los 40.000 No te jode Uno de estos de 4 estrellas En ambas lo voy a vender Soy una polla Así está en la ruina Ya lo tendré para sacar 40.000 los consigo ahora El amigo ha sido transportado Un fenómeno viable Tiranosaurio Rex Vamos a ver lo que vale la broma Solo voy a ver lo que vale Porque para encima es que no lo voy a sacar Me cago en su puta madre ¿Qué pasó? Dos millones sacar un Rex Y sin mejorar Ya, ya, ya Me voy a poner las mejoras que pueda Viabilidad 37% Chaval Esto no me sale ni un que quiera Casi 3 millones, Dani Para el Rex Ya puedo tener ahí al Rex Esperando lo que quiera ¿Sabes cuánto me chupan a mí por él? ¿Cuánto? 9 millones en mi Paez O algo así Sí, pero ¿cuánto te da eso de ganancia? Si luego hago un Rex No lo sé, pero Llega un momento que no te creas Que hay mucha diferencia Me da igual Quiero uno Ya tengo el Deino al 100% Goku Bien Vamos a ver el Rex Para subirle la viabilidad Que Lo bajé mucho, tú La viabilidad del Rex Lo que más es eso Es que se te puede romper Y jugar Sí que tendrá que doler Eso duele Eso duele ¿Qué va? Voy a meter ahí algo Mientras tanto Para que me dé pasta Igual meto un par de toros De estos De estos ¿Cómo se llaman? Uy, vale Es que también Cuestan 500 mil Cada uno de estos Me cago en Dios Y voy a necesitar Otro parasaurio Bueno, allá vamos a los Deinonichus Voy a estar Voy a estar Voy a estar Jocando expediciones Aquí Hasta que Consiga el dinero Para el Rex Me la suda Quiero un Rex Te lo estoy diciendo Y tengo 75.000 Eso Suerte, crack Te diría ¿O no? Trae para aquí Otro contrato Esto va a ser criminal Esa guaja Ya te lo digo yo Vale, ya la volví a subir A un 55 Tú La viabilidad Bueno, intentando sacar Dos Deinonichus Marcha ahí Marcha, fe Sí, sí Yo estoy aquí A ver si Sacan pasta Bueno, yo por aquí estaré A ver, ya voy a dedicarme Tienes la puerta cerrada Vale, cabrón Vámonos Ya me estoy metiendo Demasiado, Goku Eh, ya estoy aquí Ya estoy aquí Demasiado, digo Yo es que Hay mucha pasta Lo que me falta, bro Ahora solo me voy a poner A hacer expediciones Mejorar al Rex Y pues Eso Yo estoy sacando Al Deinonichus Necesito mucha Mucha puntuación Tan pute, tío El parasaurio Tú No quieres salir Que necesitas Cuatro, tío Menudo dinero No era el tronco Dos millones Nuevecientos mil Chaval Ya me puede dar Ese reto Y que no se me pierda Porque entonces Igual sí que flipa Estoy durmiendo a los parasaurios Para que se llorguiste la tontería ¿Qué te parece? Bien, buena idea Mientras sale el otro Hijo puta Que no quiere salir ¿Por qué no lo puedo vender tú? ¿El qué? No me deja venderlos Para encima estas mierdas ¿El qué? Uno De torosaurio Eh Tienes que ir con el helicóptero A venderlos No, digo Vender los fósiles A ver Vamos a echar un vistazo Me cago en el parasauro De su puta madre Que no quiere formarse tú A ver, venga Que aterra este hombre La puerta Así que Tienes que ir